Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Fíjense, eso en el Congreso, en Brasilia, donde están representados los partidos políticos, miren esa turba de los seguidores de Jair Bolsonaro, como entran allí. Entonces, miren esta imagen que les voy a presentar, ya esto es en vivo en el Congreso. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! Estamos haciendo historia. Galera, mucho gas lacrimogeno, mucha bomba. Pero estamos aquí transmitiendo todo para ustedes. El pueblo conseguimos ocupar el Congreso Nacional. Esto no es fogos, no. Es bomba de gas lacrimogeno y pimienta. Dez de todo. ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos viendo la historia, mi gente! El bandero está llegando, mira! El bandero está llegando Y la gente subiendo la rampa del Congreso Nacional. Bueno, ustedes lo ven ahí. Hay otras películas como esta. Fíjense bien en esa fílmica Está destituido el jefe de la policía militar de Brasilia Del Distrito Federal Porque los policiales estaban haciendo coro a los manifestantes Bien, yo creo que le voy a seguir pasando fílmica Pero fíjense que los bolsonaristas, ¿de qué están vestidos? De la bandera brasileña Y más aún, en Brasil el fútbol es más importante de cualquier cosa Y los bolsonaristas, desde la campaña que yo creo que fue Utilizar la propaganda al máximo extremo y con mayor eficacia Pues venían vestidos de la bandera de Brasil Pero también de las selecciones Y específicamente de la selección de fútbol de Brasil Que es esa En los colores de la bandera brasileña De hecho yo creo que Lula está prohibiendo eso Y miren que tarde se dio Lula del efecto que tiene eso Eso es un efecto en el Brasil de Súmate Pueblo Cuando ven los colores de su selección Cuando ven los colores de su bandera Así así Miren esto, esto era en el plan alto En la casa de gobierno Donde Lula trabaja, pero ya es domingo Es por vosotros, ¿eh? Es por vosotros, hermanos Quebraron la mesa Quebraron aquí todo, ¿verdad? Es por vosotros, hermanos Quebraron aquí todo, ¿verdad? Bien, miren lo que les voy a decir Ahí va a caer el preso El preso va a estar ahí A 16 por 1 ¿Por qué yo digo eso? Esa es la casa de gobierno ¿Y cómo esa gente entraron ahí? ¿Y dónde estaba la Guardia Presidencial? ¿Y dónde estaba la Policía Militar? Ya a ese lo destituyeron ¿Y dónde estaba el Cuerpo de Seguridad del Estado? ¿Y el Servicio Secreto? Usted me va a decir, bueno, que era domingo Sí, pero ahí esa gente entraron como perro por su casa Vamos a seguir viendo las vistas De lo que sucedió hoy en Brasil ¡A nuestra bandera jamás será vermelha! 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 Ustedes vieron eso Saludos especiales a Arturito Sanchiro Que está en compañía de su esposo Arturito ¿Cuándo es que te vas? Daniel Yojuzma de Sermiches Hola Daniel, ¿qué tal? José Antonio Rodríguez Dice, es mejor que ellos se unan a nosotros Y no nosotros a ellos ¿A qué tú te refieres, José Antonio? Ricardo nos da las buenas tardes Evaristo Lorenzo Está ahí también en compañía Te leo ahorita Evaristo Lorenzo Vamos a seguir con las filmicas de Lula Perdón, fíjense bien Eso es el Congreso Nacional Perdón, fíjense bien Llega el botón aquí Estás subyendo Esfía ahí, ¿dónde está? Espía ahí Bien, ustedes van a ver Que ahí no va a quedar un guardia Que tenga que ver con inteligencia Ni un policía militar Ni un policía Que tenga que ver Con orden público Los cabecillas Es para afuera que van Si es que Lula quiere mantenerse Cuatro años en el poder Fíjense cómo esta gente Los bolsonaristas Estaban planificados Eso no fue a lo loco Dice que yo vine ahí Fíjense Las franelas de ellos Decían Era un estímulo A la Guardia Federal A que diera un golpe de Estado Y mira uno de ellos Pues dándole una mente A la Guardia Y diciendo a Lula Que renuncie Que él es comunista Para ustedes Que saben que nuestro país fue robado Que fue robado Todo el mundo sabe Lo que pasó Robaron nuestras urnas Nosotros no es el presidente No es el Lula Nosotros no es el presidente Es el Bolsonaro Ele ganhou Nosotros sabemos Todo el mundo sabe Nosotros estamos aquí Lutando Pela nuestra libertad Yo fui O que hicieron Conmigo O que los policiales hicieron Saímos Dos sofás Lutem Esta es la última chance De ustedes Pelo amor de Dios Ustedes no están entendiendo Levemos Tras tiros De pistola Na mi perna Por causa de usted Que está sentado ahí Por favor Turma Façam a parte de ustedes Vocês no están entendiendo Todo mundo Vai perder O povo de bem Os policiais Todos Exército brasileiro Nós oramos Para vocês Ajudem Nós Nós queremos A nossa liberdade Pelo amor de Dios Povo brasileiro Generais Ajudem Nós Vocês Têm que servir A nós Nós pagamos Vocês Nós confiamos Em vocês Eu servi E Eu jurei Pela minha pátria Dar o meu sangue Dar a minha vida Não joguem Tudo isso No lixo Eu jurei Pela minha bandeira Não deixe que tome A nossa liberdade Esses comunistas Por favor Turma Ajudem Nós Por favor Brasília Oito do 1 de 2023 Agora são 15 horas E 32 minutos Bem Eu acho que Esos são Pataleos Innecessários Porque Repito Eu não sou fan De Lula Nem muito menos Mas como Lula Faz fraude A Bolsonaro Se Bolsonaro Que tem o poder Tinha a presidência Da República Era igual E os iguales Estão com ele A policia Estão com ele O tipo é É Era um poder E o sabia utilizar Era Todo vertical Então Como vai ser E se Fuera de isso Você tinha As pruebas Por que Se las rechazaram Esos são Patadas De ahogado Ao final de cuentas Este homem Vai quedar Muito mal Repito Esse homem Pudo Volver Em 4 anos Sacou Um 49% Um parágrafo Internacional Que não se Proyecta Bueno Em próximos anos Deja Uma impronta E E a situação Internacional Impedirá Que Lula Pueda Hacer Um super Governo E nada Por o estilo E já Um tipo Com meio País Em os bolsillos Em termos De votação Pois Era Acoger Esos anos E Tomáselo De vacaciones Miren Lo que Dice Dorche Vélez Que Esto implica Dorche Vélez É Agencia De prensa Televisora Medio De comunicación Del gobierno Alemán E miren Lo que Recoge Que Es Interesante La Secretaria General De la presidencia Autorizó El traslado Al exterior De una Comitiva De funcionarios Para dar Seguridad Apoyo Personal Al futuro Ex Presidente De la República Yair Mesías Bolsonaro En un Viaje Internacional En Miami Estados Unidos A realizarse Del 1ro Al 30 de Agosto Del 2023 Según Conta En el Diario Oficial Bien Bolsonaro No mencionó El viaje Pero Se dirigió A los centenares De seguidores Que continúan Movilizados Frente a sedes Militares En Brasilia Y otras ciudades Pidiendo una Intervención De la Fuerza Armada Para impedir El regreso De Lula Al poder Ese tipo Es Una copia Y no voy a decir Una copia Mala De Trump Porque Trump Hace una copia De Donald Trump No son demócratas Son populistas Hasta los tuétanos Y lo que pretenden Es mantenerse En el poder Repito No soy fan De Lula Pero yo creo Que si usted va De elección Y pierde Usted tiene que Aceptar Los resultados Vamos A un cambio Retornamos en breve Usted no se mueve Este es Canal Nacional De Información SNI Siempre Planteando las cosas Como son Número